¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Fall Guys En esta ocasión les traigo una partida sacada de mi reciente directo El cual yo utilizo una de las mejores formas que la verdad me han funcionado para ganar en Hexagonia Así que los invito a que se queden hasta el final para que ustedes se enteren de que es lo que estoy hablando También recordarles que todos los días estoy en directo esperando la nueva tienda de Fall Guys Así que si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajo donde dice suscribirse Activen esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los directos que estoy subiendo Y de paso no te pierdas ninguno de los vídeos que estamos subiendo todos los días Dicho esto cracks, los dejo con la partida, espero que disfruten y pues nos vemos hasta la próxima Y dice cereza, banano, uva, sale la uva y dice donde esta la uva Oiga en serio, legal, ojo la que dice L, está escuchando ya Dice cereza, banano, uva, sale la uva y dice donde esta la uva Va, no, ma, no, ma, no, ma, no, ma, no, ma, se me olvido, ma, se me olvido, ma, se me olvido, ma, ma, se me olvido, ma, dice uva, sale la uva y donde esta la uva, ma, que buena, ma, estos son clips, ma, que ma, legalmente prometen, ma, momento divertido del chibon fall guys, weón, super mega M Vámonos Mario, actualmente estamos jugando con miembros del canalcillo Guapetón Muy pronto vamos a jugar con sub de una Bueno, Josué, cuídate Un gran abrazo, crack Gracias por haberte pasado Que descanses GG Diga que lo quiero mucho Diga que I love you, que lo quiero mucho Madre, Fabián, no sabría decirte, Guapetón Eso, hijo, madre La ICF Madre, que lindo, madre Siempre lo hago, güeyón Ah Oh 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 Uy, faltan 10, madre Un mono ninja Que buena es la combinación, madre 6 No, mamá Se cae Casi se cae, güeyón Voy, L Vamos Madre, yo lo vi en 3D Madre, que le paso a yo brincar o qué Si, 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 si Si, suele suceder, güeyón Pero lo vi en 3D, madre Let's do it No te pasa que algunas veces se te pierde el personaje Madre, a veces, L Más que todo ahí Dale, Marieto Dale, guapetón Chicos, ojo que estamos a 3 helicotes para los 40 Cracks, muchas gracias por todo Let's do it Eh, ¿Penita pasó, madre? No, 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 no Madre, ¿cuál me pasa con bonita? ¿Dónde está Ua? Y Ua sale No Concentración, madre No, 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 no Ok Al chile, Ari Me voy a hacer la Ua, madre Ua, naranja, santía Ua, naranja, santía Ua, naranja, santía Ua, naranja, santía Cereza Casi me caigo, madre Y bote el chango Uy, casi lo boto Sandía, banano Sandía, banano Cereza Madre, manzana ¿Dónde coño está la manzana? Madre, yo vengo acá Madre, este mal La vino de un solo Yo vengo acá La mano de Dios Ahí estamos Dímelo, Dieguito Guapetón You tell me Si Si Let's do it ¿Dónde está la Ua? Yo legalmente no veo Dónde está la manzana Yo nada más fui detrás del maje Es que usualmente Es a veces el maje La técnica ahí dice Detrás de dónde está Todo el medio mundo Y nos tocó el amarillo Vámonos Crea que vamos a ganar Uy, maje, este No No Ahí fue Madre, cómo el amarillo No pasó por ese legendario Madre El amarillo No pasó por ese legendario Madre Madre, vea dónde quedan Allí a los aros Madre, quedan Madre No Ahora me hago allá Y me salen atrás Uy, madre Madre, ese amarillo Cómo no pasó en ese Madre Madre, otro legendario Otro legendario Vamos, vamos No No, maje Este Vamos, vamos Monito No Yo pasé primero Yo pasé GG Madre, cómo están saliendo Legendarios Madre, yo pasé primero Buena, buena Pasó este mar Vamos, chicos Que el amarillo gana No, maje Veo otra vez Pasé yo primero Madre Ahora falta que me Me quiten este Madre El hombre invisible No Madre, cómo están quedando Aquí los aros Madre Buena, madre Vamos Que los rojos se van, chicos No Buena Los rojos se van Uff Let's do it GG, maje Uy, maje Sabonía Madre, ¿me escucha? De la área Hagamos la técnica Uno, dos, tres Vamos, je No me deje Confío en usted No, maje No, maje No, maje No, maje J, pero Todo el mundo Me está cayendo La cotolva No, hombre Madre Sí, sí Es lo que voy a hacer Madre Me voy a cerrar este Madre No Buena Madre Me vaya saltando Ya Termina ahí Y se devuelve Juan La piña se termina Ese pato se va a caer Madre Se va a caer Se cayeron Ay, no, maje Sí, sí What? Madre, tengo que brincar Ahí es mora No, ahí es mora No No Buenísimo ¿Cuántos majes hay arriba Mío, maje? Ningún 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 No, ningún No, todos están ahí Pero ya se van a caer Ese malo lo cerró A ver Pico yo Pico no Bueno Queda uno ¿Qué? Te digo Sigue, sigue Sigue GG, cracks GG, maje Estrenando La skin del tucán Y ganando Con esta skin En hexagonia Chicos GG, guapetones GG en el chat El chocillo Estrenando El tucán Y ganando En hexagonia Todos chicos Pongan GG en el chat Guapetones Let's do it Bueno cracks Como ya ustedes vieron En el video Esta es una de las estrategias Que yo utilizo Al jugar hexagonia Si usted tiene Un amigo Que pues Quedó descalificado Nada más Usted le pide Que te ayude A ver Que tal Va a los demás jugadores Así pues Te llenas de confianza Y puedes ganar La partida Como esta ocasión Pues nos llenamos De confianza Y pudimos ganar Ya que pues Mi amigo Jeff Me estuvo pues Ahí como guiando En este mapa Ya ustedes saben Que es algo complicado Pero bueno Lo hicimos Creo que lo hicimos bien Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Recordad que por favor Reventar ese botón De like Suscribirse a mi canal Y pues no olviden Activar esa campanita De notificaciones En la caja de comentarios Me gustaría saber Tu opinión Acerca de este video Dicho esto Nos vemos Hasta la próxima